Música En el quinto puesto nos encontramos con una de las mayores plagas del mundo de la mimecología Estoy hablando de nada más ni nada menos que de la hormiga lineopitema humile o hormiga argentina como se le conoce aquí en Latinoamérica Bueno por donde empezar, esta hormiga tiene una capacidad reproductiva sumamente deslumbrante Ya que tan solo una reina puede llegar a poner mil huevos por un día Esto significa que más de mil miembros se unen a la colonia alrededor de dos meses Además de ello también puede significar un cambio para todos los ecosistemas Ya que además de su capacidad reproductiva cuentan también con una capacidad adaptativa a los hábitats que se les ofrecen Incluso llegando a vivir en casas, ciudades y a la interperie sobreviviendo a cualquier tipo de contingencia ambiental En el cuarto puesto nos encontramos con la hormiga chikatana u ata cortadora de hojas Bueno esta hormiga es una especie bastante llamativa por su aspecto físico ya que mantiene una polimorfía entre sus obreras y sus diversas castas Esto significa que tienen diferentes formas, tamaños e incluso a veces una tonalidad distinta de color Pero el problema que recae en la ata se deriva del hongo simbiótico en el que se alimentan y coexisten todos los miembros de la colonia Ya que este hongo se alimenta de las plantas, eso significa que las atas tienen que desprender hojas de diversas plantas de una zona verde Para poder alimentar ese hongo y que su colonia pueda seguir creciendo Esto ya se vuelve un problema grande cuando las atas empiezan a llegar a los huertos Y desprenden hojas de las plantas que empiezan a producir frutos masivos Entonces yo no te recomiendo que la críes si eres de un nivel principiante de unkeeping Ya que lo único a lo que vas a llegar cuando esta hormiga ya tenga una colonia masiva es a liberarlas Y si las liberas en el estado del que no vienen estas hormigas vas a crear una plaga en el tuyo Y pues obviamente como ya todos sabemos eso es ilegal Así que te la recomiendo solo si eres de un nivel experto Pero si eres de un nivel novato no te la recomiendo para nada ya que es una hormiga bastante difícil de criar Además de ello pues todos los días vas a tener que hacer una recolección de plantas para que estas puedan seguir manteniendo su hongo Así que bueno en el puesto número 4 la ata chikatana En el tercer puesto nos encontramos con la hormiga bulldog gigante o con especie científica nemesia bulosa Esta hormiga tiene una apariencia bastante amenazante con un color rojizo tirando al marrón Unas patas bastante largas, una apariencia bastante delgada Y una dirección que para nada te va a gustar su picadura en conjunto con una mandíbula bastante amenazante Bueno lo que tiene de especial esta hormiga obviamente es su apariencia Pero no solo eso ya que es una hormiga semi claustral bastante bonita en mi opinión Sin embargo esta no se debe crear porque tiene una de las picaduras mas dolorosas del reino de los insectos Bueno además de ello que es una hormiga semi claustral esta solo se da en Australia Así que pues si existe el tráfico de hormigas y alguna persona se le va a haber ocurrido pedir una de estas y liberarla en algún otro lugar Así que yo no te recomiendo esta hormiga perdón si la ficha técnica es bastante corta Pero es que no hay muchos datos al respecto mas que en Australia Les recomiendo que vayan a ver el canal de Anza Australia Este amigo cría este tipo de hormigas y bueno ahí tendrán mas detalles sobre su crianza Sobre como es la reina y sobre todo mas ficha técnica sobre la hormiga Creo que no se falta mencionar cual es la hormiga que se queda con el ultimo puesto de este top Debido a su alto grado de peligrosidad en el mundo de la mirmecología general Estoy hablando de nada mas ni nada menos por si no te dabas cuenta de la hormiga bala Esta hormiga ha sido el foco de popularidad de los youtubers de mirmecología durante los últimos tiempos Debido a que el youtuber conocido como el mundo de las hormigas o David para muchos otros Comenzó a criar esta especie Tiene un cuidado casi semi claustral aunque muy cercano también al claustral Tiene una apariencia sumamente amenazadora con un color negro y una delgadez que provoca un poco de ansiedad a algunos de los criadores Además de ello tiene una picadura que nada favorece a las personas que han sido afectadas Debido a que si tu eres alérgico al ácido fórmico esta picadura puede mandarte al hospital e incluso causarte la muerte de sufrir alergia al ácido fórmico Obviamente la hormiga aun no es traficada muy frecuentemente Sin embargo ya hay mas personas aparte de David que estan criando este tipo de hormiga Te recomiendo que nunca llegues a adquirir esta hormiga ¿Por qué? Porque además de ser una hormiga bastante peligrosa por su picadura Puede llegar a fugarse de los hormigueros Ahí esta la prueba con los videos del mundo de las hormigas Y como ha mantenido a sus hormigas con el mayor esmero Y sin embargo estas incluso han llegado a fugarse en su propia casa Así que bueno este fue el primer y último puesto de la lista Algunos me dirán que por qué no incluí el último puesto real Y bueno creo que ese queda a tu criterio Además de ello pido disculpas por la ausencia que hubo en el canal durante las últimas dos semanas Y bueno pues se debe a que estuve de vacaciones Espero lo entiendan Y bueno nos vemos hasta un próximo video Adios